¿Cuál es la restricción de presentar el certificado de vacunación en negocios? ¿A partir de cuándo se implementaría y en qué negocios aplicaría? Mira, tal vez me faltó ser un poco más explícito en el tema. Muchos de los establecimientos, y seguramente la vida así nos lo va a marcar en las próximas semanas, meses, el cuidado que tendremos que tener de la salud porque, como ya vimos, la pandemia les da bandazos. ¿No? Sube, baja, vuelve a subir, regresa, aparece como nuevas cepas, nuevas formas de actuación, contagia de manera distinta a veces más, ahora a otras generaciones diferentes a las anteriores. Pues esto, sin duda, significará el tener un cuidado permanente a lo largo de mucho tiempo más. Sin duda, el tema de vacunación será uno de los esquemas que más nos van a ayudar a poder mantenernos sanos, evitar el tema de los contagios, aunado a los diferentes programas y acciones que, como sociedad, tengamos. Pero los temas de vacunación serán fundamentales. Muchos de los empresarios han venido solicitando la necesidad o el deseo de ampliar los horarios de atención por los propios temas de recuperación de la economía. Un mayor número de personas, que si queremos todavía un mayor número de espacio, un mayor espacio entre ellos, pues necesitamos más horas de atención precisamente para poder ofrecerlo. Para poder entrar a diversos establecimientos, seguramente vamos a requerir tener burbujas sanitarias dentro de ellos y evitar entonces contagios. Estas burbujas sanitarias seguramente tendrán que ir acompañadas o de esquemas de vacunación o de pruebas, de pruebas rápidas, de antígenos, PCRs, como se hace para entrar hoy a muchos países. Es hoy para poder entrar a determinados países en el mundo que piden o esquemas de vacunación o pruebas, pruebas de este tipo. Muchos de los turistas internacionales que hoy nos visitan para regresar a su país tienen que obtener una prueba negativa o de lo contrario no les permiten subir o abordar sus medios de transporte para llegar a ellos. Así que evidentemente tendrá que irse dando en ese mismo sentido, también dentro de nuestra comunidad en la búsqueda de cuidarnos más. Señor Quintana Roo, ¿estás preparado para la apertura a las clases? Como ya lo dijo el presidente de México y además ante los nuevos contactos que hay en ciudades más degustidas. Ahora ya hay niños de contactados. Sí, cómo no, hoy el virus está en los jóvenes, entre menores de 40 años, que es además donde está el mayor número de la población de Quintana Roo. Hemos comentado que no hemos dado fechas para abrir las escuelas, o sea, para regresar. Hemos normado algunos requisitos que necesitamos tener para poder tener regreso presencial. ¿Cuáles son? Yo hablé hace unos días de primero llegar al semáforo amarillo, tanto federal como estatal, para poder hacer todo el proceso de reinicio de actividades. Necesitamos hacer nuestras acciones de SOS, que es el recobrar a nuestros alumnos que han perdido la comunicación con nosotros, que posiblemente han dejado de tomar las clases vía televisión, vía internet, vía cuadernillos. Y entonces necesitamos empezar por esos procesos de búsqueda y de reintegración de todos ellos. Eso iniciará en cuanto estemos en los semáforos que podemos hacer. Y también reiniciar los procesos de protocolos de cada una de las escuelas para que en cuanto estemos en el color verde, podamos tener entonces un regreso de tipo presencial completo. Tenemos que tener las escuelas funcionando de manera adecuada. Por eso, por eso, el segundo requisito es tener la infraestructura funcionando de las escuelas. Hablo de agua, luz, servicios generales, limpieza, para que las escuelas puedan funcionar. En tercer lugar, hablamos de los protocolos que cada una de las diferentes escuelas tendrá que armar. ¿Y por qué cada una? Porque hay escuelas que tienen 50 alumnos por salón, hay otros que tienen 15, hay otros que tienen 30. Hay escuelas que tienen turnos matutinos y despertinos, hay otras que no. Entonces, evidentemente, se requiere de un protocolo por cada una de ellas en materia de cómo regresarán los alumnos y alumnas y las maestras y maestros a las escuelas. Lo harán todos los días, lo harán un día sí, un día no, dos días sí, dos no. En fin, hay que hacer y elaborar todos esos protocolos que tendrán que tenerse aprobados para poder estar de vuelta. Y, por supuesto, también el hecho de que en este momento y en el momento que sea amarillo será voluntaria ese regreso para todos en la medida en la que podamos ir reiniciando hasta tomar el verde y entonces sí, tener ya un regreso total. Pero, gobernador, hoy en la mañanera el presidente dijo que tienen un acuerdo a nivel federal con la SEP para que el 30 de agosto todas las entidades, independientemente del color del semáforo, regresen a clases. ¿Esto cómo lo va a tomar el gobierno? No conozco aún ese acuerdo. De hecho, la Secretaría de Educación está hoy en México, en la Secretaría de Educación, en una reunión precisamente de ello. Entonces, pues habrá que esperar, pero no conozco ese acuerdo. Nosotros en el Estado hemos hecho esos requisitos que son fundamentales para poder volver a la escuela. Entonces, ¿seguirán con el plan independiente? En este momento, así es, en este momento, así es como tenemos que estar. Será muy difícil, será muy difícil. Es que no sabemos cómo vamos a estar en materia de contagios para ese momento. Todo dependerá también de esa situación. Gracias por ver el video.